La serie sobre reencarnación y transmutación de cuerpos que protagonizan Angelique Boyer y Michelle Brown ha comenzado a agitar la mente de los televidentes, pues a manera de adelanto ya se lanzó el fin de semana el primer avance de Contracara, la nueva producción de Televisa y Univision. En el vídeo, que dura tres minutos, podemos ver las primeras imágenes de este melodrama escrito por Leonardo Padrón. Ahí se puede ver cómo León Carvajal, Alexis Ayala, tras ser asesinado, resucita en el cuerpo de un asesino, Macario Chino Valdés, Michelle, quien aparentemente murió en la silla eléctrica, y a su vez, el chino despierta en el cuerpo de otra persona. Además, Angelique Boyer actuará con un viejo galán en su nuevo protagónico. Después se puede ver cómo, en su nuevo cuerpo, León descubre que su esposa, Lucia Borges, Angelique, solo lo utilizó y comienza a idear una venganza contra ella, lo que comienza a crear la tensión en esta ficción que se estrenará en noviembre. Pero no solo el tema del amor y engaño se toca en esta producción, sino también el de las intrigas, el crimen y muchos otros. Contracara es como una especie de multigénero. Tiene una cosa de thriller, donde se persigue a estos personajes para poder entender cuál es la realidad de esto que está sucediendo en base a la transmutación de cuerpos, a la reencarnación, a la muerte. Pero también es una historia de engaños. También es una historia donde los personajes empiezan a darse cuenta de que en realidad nadie conoce a nadie y que mucho menos a veces nos conocemos a nosotros mismos y que a veces hace falta morir y volver a reencarnar para poder entender qué es lo que los demás piensan de nosotros, explicó Micella hace unos días a People en español. Además, Angélica Boyer y su carta de despedida a Sebastián Rulli por supuesto, por los temas que toca. Este melodrama es esperado con mucha expectativa, por lo que los actores están dando todo de sí para entregar una producción de calidad al público. Además de los histriones ya mencionados, también son parte del elenco Alejandro Nones, Claudia Martín, Arturo Barba, Henry Sacca y Macarena Chaga, entre otros. Más noticias en MSN Paul Radd, de superhéroe a hombre perturbado Salma Jack vuelve a lucirse al Natural Photos, Instagram.